¿Puedes identificar entre estas personas cuál tiene COVID? Una de ellas se ha contagiado, pero no lo sabe, porque no presenta síntomas visibles. Si salimos todos de golpe y caemos en una aglomeración sin usar adecuadamente la protección, vamos a contagiarnos sin darnos cuenta. Protegerte es proteger a tu familia. Gobernación del Departamento de Tarija